Quiero decirte poquito a poco cuánto me gustaría que este fin de semana estemos juntos tomando sol en la playa y mojarnos los pies en la orilla del mar tomarnos un helado y salir a pasear de la mano como dos enamorados mirando la puesta de sol y en el cielo las gaviotas canten juntas una canción la 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 la, vamos a la playa la 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 la, vamos a la playa Con la brisa en la cara y toda la risa Que dan tus besos, dibujar en la arena un corazón con tu nombre y el mío fechados Y entre las olas azules del mar, la melancolía y la pena se irán de mi destino Que el sol vuelva a abrir los caminos, vibrar con la vida si estás cerca mío La, 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 la 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 Vamos a la playa, oh, 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 oh Afuera el verano se siente vibrante, la gente en la calle parece bailar Desde mi ventana los miro y me digo que extraño los días en que fui feliz estando contigo O cuando de niña cantaba canciones en el camino La, 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 la La, 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 la Vamos a la playa, oh, 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 oh La, 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 la La, 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 la Vamos a la playa, oh, 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 oh La, 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 la La, 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 la La, 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 la Vamos a la playa, oh, 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 oh La, 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 la La, 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 vamos a la playa Quiero decirte poquito a poco cuánto me gustaría Que este fin de semana estemos juntos tomando sol en la playa